Gente, estoy con una mujer que hizo historia en la televisión mexicana. Yo sé que muchos de ustedes se acuerdan de ella porque fue por ahí la primer youtuber, la primera que se decidió hablarle a una cámara y que nos conquistó no solamente con esa simpatía, sino también con su talento y su voz. Y es Miriam Montamayor. ¿Cómo estás? Así es. Oye, sin querer, queriendo, ¿verdad? Y decían que estaba loca y ahora estamos todos locos de lo mismo. Todos locos decíamos, ¿qué le pasa a esa mujer ahí encerrada? Y ahora todo el mundo con el teléfono, ¿no? Exacto. Pero la verdad es que 17 años de eso, Miriam, ha sido todo un viaje para ti en tu vida, en tu carrera, ¿no? Y además el hecho de contar con tus fans desde el día uno hasta ahora. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad es que muy, muy contenta. Ni parece que han pasado tantos años porque parece que fue ayer. Fue una experiencia muy bonita que la viví, la disfruté al máximo. Y bueno, pues lo más bonito que me ha quedado de esa experiencia y que me ha acompañado a través de los años, pues es el cariño y el apoyo del público, ¿no? De mi gente que ha estado ahí, que ha sido testigo y parte de cada una de estas etapas, ¿no? De cada uno de estos momentos en estos 17 años. Exacto. Que además, cada que hablan de Miriam se vuelven súper apasionados y quieren que les pregunte. Y te dicen, pregúntale, ¿qué sintió? ¿Si sintió los malestares del embarazo ahora? Y te hacen muchas preguntas porque siempre se ha hecho como una gran familia contigo. ¿Cómo valoras el cariño de los fans con el paso del tiempo? Pues es familia, ¿no? Ya con el paso del tiempo se convierte en familia. Yo la verdad es que a donde quiera que voy me topo con muestras de cariño, con muestras de apoyo, con esa relación tan especial y tan estrecha que tenemos y que hemos ido construyendo pues a través del tiempo, ¿no? La verdad es que soy muy afortunada de contar pues con su apoyo y con su cariño, ¿no? Y pues correspondo yo de la misma manera. Además nos correspondes con cada uno de los sencillos que vas lanzando. Que ya todos están esperando ese nuevo álbum que nos has dejado un poco picados. Porque el año pasado dijiste que estabas preparando uno de balada y uno norteño. ¿Dónde están ahí uno de banda? ¿Dónde quedó eso, Miriam? Porque solamente tenemos tres sencillos hasta ahora. Trabajillos. No, y ¿sabes qué? Que yo en un principio pensaba sacar los discos como tal. Tengo 13 discos en esta... En tu haber. En mi haber. Los hice primero con Emi Music, que fue mi casa isquera mucho tiempo y después fue Universal Music. Pero también ahora lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo de manera independiente. Y creo que hay que renovarse, hay que reinventarse. Y parte de eso, pues es precisamente la música está revolucionando. Mucha gente, no nada más yo, ya no está haciendo discos completos como tal. Están sacando sencillos y creo, con estos tres sencillos que he sacado, los tres han estado dentro de los primeros lugares de las plataformas digitales. Creo que se enfoca uno más en los temas, que le das más el tiempo, la dedicación y el espacio y la importancia a cada tema que lo tiene. No como antes. Antes te vendían un disco y tú no sabías si te iba a gustar o no, porque conocías uno, dos o tres sencillos máximo de ese disco. Yo quiero que conozcan cada uno de los temas que voy a sacar a fondo. Es muy difícil la industria de manera independiente. Doblemente difícil, que cuando tienes... El apoyo de una disquera. Si de por sí está pasando una crisis, independiente debe ser peor. Toda la industria de la música está pasando por momentos de mucho cambio, momentos difíciles. Y es doblemente complicado, sin tener esa estructura o ese monstruo detrás. Hay que cambiar unas cosas por otras. Porque ahorita lo que puedo decir de la independencia es que es parte del desarrollo, es parte del crecimiento, es una oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido. Pero el hecho de sacar un sencillo cuesta y cuesta mucho, mucho. El hecho de sacar un disco como tal, completo, cuesta mucho más. Y no solamente depende de uno. Yo quiero como ver qué pasa con esta revolución en la música y revolucionar también con ella, ¿no? Ir avanzando. Ir avanzando porque tampoco puedes esperarte a... Bueno, espérense hasta que saque el disco porque, pues, espérense sentados porque... Porque está más difícil. Me encanta mucho y lleva tiempo, ¿no? Yo no quiero parar, ¿no? Quiero seguir ofreciendo mi música. Y me ha traído buenos resultados. Además, los tres sencillos que he sacado han sido con mucho esfuerzo, pero, como dicen, la recompensa no está tanto en los resultados, sino en el esfuerzo. Y se ha puesto mucho, mucho esfuerzo. Y estoy feliz, la verdad. Estoy por sacar un nuevo sencillo que lo voy a grabar precisamente el día de hoy. Entro al estudio de grabación. A grabar Mortal, que es el nuevo sencillo que viene. Es un tema de Ángela Dávalos. Y me estoy dando el gusto de hacer lo que quiero. En todos los sentidos. Sin ataduras, sin... Sin seguir una regla. Sin reglas. Me puse primero irracional porque tenía ganas de ponerme irracional hace cinco años con este tema. Luego ya basta. Después decir basta. Este tema precioso de Carlos Macías, que es una balada que te lleva a cosas muy profundas. Y, bueno, ahora viene Mortal, que es como una estocada fuerte y contundente, ¿no? Esa libertad, la verdad, es que tiene sus... Pues sus... Su precio. Sí, claro. Pero la verdad es que estoy muy contenta porque estoy haciendo lo que quiero hacer, ¿no? Exacto. Y además de tu público, insisto tanto en eso porque realmente el público ha sido importantísimo para que sigas después de 17 años aquí. Total, ¿no? Sin el público no seríamos nada, ni yo ni nadie de los que estamos dentro de esta carrera, de este medio. Creo que hay que ser... Que somos muy afortunados de dedicarnos a hacer lo que más nos gusta hacer y que aparte nos paguen por hacerlo. Porque de verdad es que es algo que uno disfruta mucho y de tener ese apoyo, ¿no? Para hacer de nuestro sueño una realidad, ¿no? Todos los que estamos en este camino tan bello. Es difícil, pero es tan bello el camino de la música, ¿no? Exacto. Miriam, has recibido muchos reconocimientos. O sea, no solamente discos de oro, platino, el reconocimiento de tus colegas, de muchas personas que han dicho, wow, esta mujer tiene un talento impresionante. Pero también te has enfrentado a nos. También te han dicho, eh, eh, a ver, calma, esta no es para ti. Que no. ¿Cómo lo has enfrentado tú? Exacto. ¿Cómo enfrentas tú los nos? Y que puede ser un ejemplo para todas esas mujeres que te siguen. Yo no acepto un no por respuesta. Cuando, cuando, obviamente, cuando tiene justificación, cuando creo en ello, cuando creo en algo, defiendo. Yo, por ejemplo, creo en mi proyecto y lo defiendo. Y la forma en que lo puede uno defender es precisamente trabajando y dando resultados, ¿no? A mí me han hecho una pregunta, por ejemplo, ahora seguido. Me dicen, bueno, y si no hubieras estado en la academia, ¿qué hubieras hecho? Lo mismo. Estaría cantando. Estaría cantando porque esta es una carrera de disciplina, de constancia y de resistencia, como los atletas, ¿no? No porque te caigas una vez, no porque te digan que no en un lugar, quiere decir, o sea, tú tienes que buscar la puerta. La puerta no te va a ir a tocar ni va a ir a buscarte. Tú tienes que buscar la puerta, este, ¿cuál es la puerta correcta para ti? Porque no precisamente tiene que ser la más grande, este, ni la más pequeña. O sea, cada quien tiene esa puerta que lo está esperando, cada quien en su profesión. Yo le quiero decir a toda la gente que luchen por lo que creen, que trabajen en ello. Porque también no es nada más, este, cuestión de creer. Hay que luchar, hay que hacerlo, hay que lograrlo y hay que hacer realidades, ¿no? También me llama muchísimo la atención que tus fans constantemente dicen en redes sociales, no se le ha hecho la justicia que merece. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo en la justicia divina, más que cualquier otra, ¿no? Este, para mí, ¿cuál es para mí, cuál es la definición del éxito? Para mí, la definición del éxito está en hacer lo que uno le gusta hacer, disfrutarlo, amar lo que uno hace. Y hay una frase de Gandhi que dice, la recompensa no está en los resultados, está en el esfuerzo. Y para mí, siempre me he guiado como en esa frase, porque a veces hay cosas que no dependen de uno, ¿no? A veces, como decías hace rato, por ejemplo, a veces recibes negativas o simplemente ni siquiera negativas, simplemente no recibes el apoyo o lo que sea, pero siempre tu fuerza debe de estar en ti. Nadie va a ser más por ti que tú mismo. No puedes esperar nada de nadie, no puedes hacerte malas expectativas o grandes expectativas para no tener grandes desilusiones, ¿no? Yo creo que siempre uno tiene que verse como su fortaleza, como su empresa. Hoy en día, por ejemplo, el camino de la independencia es eso, ¿no? Es decir, lo que tengo para construir es esto, soy yo y parto desde ahí. No puedes nadie, no debemos depender de nada ni de nadie, ¿no? En ese sentido, tiene uno que realizarse independientemente de cualquier cosa. Yo creo mucho, te repito, en la justicia divina y Dios siempre me ha dado los caminos, siempre me ha dado las puertas. Cuando se ha cerrado alguna, quizás sea porque no es la correcta para mí. Entonces, no me preocupo en lo que no tengo, me ocupo en lo que tengo. Exacto, eso está increíble. También, o sea, evidentemente, después de haber saltado de un reality show que fue tan famoso y que marcó un antes y un después en la televisión, pues te volviste sumamente popular. Pero también enfrentaste ese lado oscuro de la fama, ¿no? De críticas, de decir, hey, ¿sabes qué? No, ¿a ti qué es lo que más te ha dolido a lo largo de este tiempo? Pues mira, me tocó su besito. Gracias a Dios que siempre me ha guiado y que siempre me ha cuidado mucho. No me he topado con un lado tan oscuro, ¿no? Como hay otros casos, ¿no? Me han tocado momentos difíciles, como todos, de repente decir, no, me estoy cansando de luchar contra corriente, aviento la toalla, pero yo soy muy... Positiva, te enfrascas en ese, ves el lado más amable. Yo, mira, entre más se me dificulte algo, más saco la casta. Y eso nos ha quedado claro, eso nos ha quedado claro. Más, o sea, no me gusta llegar al punto de, al grado de ser terca, porque tampoco no soy necia. Pero yo creo que cuando tú estás seguro de lo que eres, de lo que tienes, de lo que vales, difícilmente alguien puede mover tu centro, ¿no? De decir, este, no puedes, o no, y al contrario, tú dices, pues siéntate para que veas cómo lo hago. Toma, cachetada con guante blanco. Toma, chango tu anana. Y disfrútala. Disfrútala. Miriam, viene también una fecha importantísima, que además, la vez anterior, estuviste festejando los 15 años. Sí. ¿Ahora qué vas a estar? Porque ya te vas a acercar a la mayoría de edad. Ya, ya, voy para los 17. Este, vamos a sacar los 17, los 13 discos, los vamos a sacar. De repente mis fans me dicen, es que yo quiero escuchar esta canción, es que yo quiero escuchar la otra. Pero son 13 discos. Es difícil la selección. No, duraría ese concierto, o sea, días, ¿no? Este, serían días. Como misa de gallo. Sí, como misa de gallo, o sea, este, tendría que ser un concierto maratónico. Y en algún momento lo vamos a lograr, que cada quien escuche la canción que está esperando escuchar. De mis 13 discos, de las que no pueden faltar, que son de cajón, que a veces hasta las saco y me las piden. Y yo digo, bueno, pues órale, ahí va, ¿no? Para eso estábamos para complacer. Y, y bueno, ahora con la nueva música, ¿no? Con estos tres sencillos, con Irracional, con Basta, con Mortal. Está también por ahí Tengo Ganas, Dale Veneno, No Te Equivoques, que son de mis nuevas canciones. Pero no faltarán aquellas clásicas, ¿no? Porque soy mujer. Bueno, en este concierto, es que cada concierto ofrezco cosas diferentes. Cuando, cuando vas a un show mío, si no fuiste, ya te lo perdiste. Ya no lo vas a ver igual. Ya te jodiste. Ya, sí. Lo que pasa es que hay gente que hasta, hasta dice como que las mismas frases en ciertas... No, o sea, yo, me gusta, no improvisar, porque obviamente tiene un ensayo, tiene una preparación. ¿Te gusta renovarte y dar cosas nuevas a tu público? Me gusta como que sea algo orgánico, algo natural. No me gusta, este, como establecer un, un set list o lo que voy a hacer o lo que voy a decir. Porque eso es algo mecánico, ¿no? Y cuando hay algo mecánico, se nota. A mí me gusta... La espontaneidad. La espontaneidad. Eso. Oye, Miriam, además, bueno, ahora tienes otra bendición, que es un bebé en camino. Sí. ¿Cómo manejas siendo mujer? Que he escuchado que dices, si no fuera cantante, me dedicaría a ser mamá de tiempo completo. Sí. Y como tú muchas, tienen que trabajar. Sí. ¿Cómo lo manejas y cómo lo llevas? Mira, yo creo que hay que realizarnos en todos los sentidos. Para mí cantar no es un trabajo porque lo disfruto y aparte me pagan por hacerlo. Y digo, no puede ser. No puede ser que aparte de hacer lo que me gusta y disfrutarlo, todavía me pagan, ¿no? Por hacerlo. Pero está padre. Me siento feliz de poder hacer lo que me gusta hacer, de disfrutarlo. Y yo creo que nos podemos realizar en todos los sentidos, ¿no? Este, en el ámbito personal, en el ámbito profesional o combinarlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que podemos. Claro que podemos lograr y realizar todo lo que queramos, ¿no? Exacto. Finalmente, pues, dile a todos tus fans que no se pierdan ese 13 de julio el lunario del Auditorio Nacional para que te vean. ¿Tendrás invitados cosas así? ¿Los vas a sorprender? Tengo una invitada sorpresa, no les puedo decir quién es una porque, pues, se acaba la sorpresa, así les digo. Ya no van. No, al contrario, o sea, si les digo, bueno, les va a encantar, este, pero no puedo decir por qué está haciendo una serie. Entonces, pues, tú sabes que en esa cuestión los llamados y toda la cosa, ¿no? Este, pero estamos preparando, lo que les puedo decir es que ustedes son mis invitados especiales a esta noche, que va a ser por demás especial. Estamos preparando muchas sorpresas, muchas cosas en la cuestión musical, en la cuestión de producción y en todos los sentidos, ¿no? La verdad es que yo de verdad los invito a que no se lo pierdan. Yo les garantizo que se la van a pasar increíble, que van a llorar. ¡Ven sus pañuelos desechables! Que van a reír, que van a llorar, que todo, van a patalear, a azotarse y a pasársela bien, ¿no? Y se van a quedar con ganas de repetir porque yo siempre, mi trabajo es ese, lograr que la gente lo disfrute y que se queden con ganas de más. Exacto, de transmitirles esas emociones. Que se les enchinen lo que se les tenga que enchinar. Exacto, ya después ahí se lo desenchinan. La verdad es que es un gusto. Se lo hacen. Ahí se llevan su alaciadora. Y ya en el camino, ¡pah! Pero bueno, la verdad es que es un gusto platicar contigo, que estés presentándonos ahí ese nuevo show. Y estar mucho, obviamente estar pendiente de Mortal, que ya tus fans están vueltos locos por escucharte. Esta canción está de... Como todas. De huevos. Es como todas, que son de temperamento, fuertes. Pero esta tiene una frase que es como una estocada, ¿no? Como a los toros. O sea, bueno, no me gusta decir eso porque no me gusta mucho, pero sí es como una estocada porque es fuerte. Dice, si me vas a herir, que la herida sea mortal. O sea, no me... O sea, o todo o nada. A medias nada. ¿Sabes cómo? O sea, o es o no es. Como lo eres tú. Claro, blanco o negro. Exacto. No, no hay puntos medios. Mortal es un tema de Ángela Dávalos, que es una gran, gran compositora. Ha hecho demasiados éxitos. Y fíjate que me gustan mucho los temas que he estado grabando porque son de grandes compositores. Yo creo que hay que hacer mancuerna y hay que hacer equipo con los compositores. No puede uno nada más ponerse la estrellita o la medallita porque uno las interpreta, pero ellos las componen, ¿no? Ellos nos dan esa materia prima para hacer y deshacer con ella, ¿no? Entonces, yo lo que he estado buscando en estos temas es que sean temas que sean... Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza. Así es. La verdad es que es un gusto. Y al corazón también. Y al corazón y a todas las emociones que les mueva Miriam. Un gusto, Miriam, platicar contigo. Y bueno, al pendiente de Mortal en las redes sociales de Miriam para que no se lo pierdan. Yo soy Marco Rivero y pues obviamente ella es Miriam Montemayor. Nos vemos en la siguiente.